Bienvenidos, un día más, un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a realizar ejercicios abdominales, pero no solo ejercicios abdominales, porque son ejercicios que implican trabajo de brazos, trabajo de piernas y trabajo de los estabilizadores del tronco, ¿vale? Tan importantes. Practica conmigo, son tan solo 5 ejercicios, pero muy, muy potentes. Son abdominales de nivel avanzado. Espero que puedas seguirlos. Antes de que empecemos, recordarte que soy Celia Cantonero y que no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Es importante para poder seguir haciendo vídeos como este. Empezamos. Nos vamos a colocar en posición de plancha, de ahí pasamos a cruzar una pierna, extenderla de abajo, y ahora con el brazo arriba, bajo la cadera y subo, bajo la cadera y subo. Vas a notar un trabajo muy, muy interesante de los oblicuos del abdomen y de los estabilizadores del tronco en general. Por supuesto, tu brazo está trabajando, tus piernas también, que sostienen el ejercicio. Arriba. Coges aire, lo expulsas al subir. Coges aire, lo expulsas al subir. Notarás el cuádez de esta pierna, el abductor de la de abajo. Seguimos. Como te digo, no solo son abdominales. Hacemos lo mismo con el otro brazo y la otra pierna. Una pierna asistiente, que es la de abajo, la pierna de atrás, de arriba, va cruzada por detrás. Bajo, subo. Bajo la cadera, subo. Es como un golpe de cadera. Bajar, subir. Bajar, subir. Haremos unas 15 repeticiones. Arriba. Arriba. Vamos por ocho, seguimos. Cinco repeticiones más. Dos. Dos últimos. Perfecto. Pasamos al ejercicio número dos. Nos ponemos en posición de plancha con los antebrazos apoyados. Y mirad que chulo. Posición de plancha. Giramos el tronco, dejamos un brazo arriba y la pierna de arriba se presiona, se extiende. Todo igual, cambiando al otro lado. Brazo recto y la pierna de arriba se presiona y se extiende. Trabajo del recto abdominal cada vez que pasemos por plancha. Trabajo de los oblicuos cada vez que estamos en esta posición. Trabajo de los brazos por el apoyo. Trabajo de las piernas que sujetan el ejercicio. Y estabilizan, por supuesto, trabajo de todos los estabilizadores. De la espalda, de la rodilla, de la cadera, de los tobillos y del tronco, que son los más importantes. Cambiamos. Flexión, extensión. Cambiamos. Flexión, extensión. Cambiamos. Posiciónate bien. Flexiona, extiende. Y no te he dicho trabajo de glúteo menor. Sosteniendo el ejercicio. Me gustaría hacer 20. Probemos que llevamos 14. Esta es la 15. 16. Hacemos 4 más. 18. Quedan dos últimas. 19. Y 20. Muy bien. Trabajo superado. Vamos a por el tercero. Este es muy chulo también. Nos tumbamos. Son ejercicios nuevos. Seguro que nunca los has hecho antes. Piernas extendidas. No estoy tumbada sobre el tensor de la facialata, que está muy duro. Si no, me dejo caer un poquito sobre uno de los glúteos. El brazo de abajo está extendido para apoyarme en él. Y subo. Toco la pierna de arriba. Me elevo. Y círculo completo. Vuelvo a bajar. Elevo para tocar el pie de arriba. Me quedo arriba. Y círculo completo con la pierna. Bajo. Subo. Toco la pierna. Elevo la cadera. Y meto trabajo de glúteo. Como te he dicho, no solo es abdomen. Arriba. Metemos ahí glúteo. Mayor, el de la pierna que está arriba. Glúteo menor, el de la pierna que está abajo. Estabilizando. Arriba. Subo. Son muy potentes. Atrévete a entrenar conmigo. No olvides compartir este vídeo con otra gente que puede estar interesada. Y como siempre, darte las gracias por estar ahí entrenando conmigo. Al otro lado. Y lo agradezco muchísimo. Arriba. Vamos a hacer tres últimos. Subo, toco. Me quedo arriba. Glúteo. Bajo. Toco. Me quedo arriba. Glúteo. Oblicuos. Una vez más. Subo. Me quedo arriba. Y trabajo de oblicuos y glúteos. Cambiamos al otro lateral. Hombro en línea con el codo. ¿Vale? Piernas extendidas. No tumbadas sobre el lateral, sino sobre el glúteo de ese lateral. El brazo va arriba ya. Elevo la cadera. Perdón. Subo, subo, toco. Y ahora sí. Elevo la cadera. Y círculo completo con esa pierna. Bajo para subir y tocar la pierna. Elevar cadera. Y círculo completo. Subo, elevo. Me quedo arriba. Círculo completo. Tres. Subo, toco. Arriba. Cuatro. Subo, toco. Arriba. Cinco. Subo, tocar. Subo, mover la pierna. Esta es la siete. Subo, toco. Esta es la ocho. Y solo nos quedan dos de este tercer ejercicio. Pasamos al cuarto ejercicio. ¿Te das cuenta? Todo este ejercicio, al ser tan potentes, al tener tanta implicación muscular, también tiene una implicación importante cardiovascular. Así que el sistema metabólico está trabajando, que eso es siempre muy interesante. Nos ponemos boca abajo. En posición de plancha. Voy a subir, liberar una pierna, pero esta vez no libero la de arriba, sino que libero la de abajo. Y me doy la vuelta. Me quedo en plancha, libero la pierna de abajo. Me doy la vuelta, me quedo en plancha, libero la pierna de abajo. Al liberar la pierna de abajo, la pierna que se queda apoyando, realiza un trabajo súper, súper interesante. De todos los estabilizadores, que son tan importantes para cuando tenemos situaciones de desequilibrio en nuestra vida. Caminando al pisar una pierna, al subir escalera, al estar en montaña, al ir en autobús. Todo eso. En el día a día. Subimos, media vuelta, tocamos la de abajo. Recuerda que es la de abajo, no toques la de arriba. Tocamos, media vuelta, tocamos, apoya bien los pies. A mí me gusta hacerlo descalza, porque así estimulamos los receptores nerviosos del pie, que son muy interesantes porque se van perdiendo. Y dejamos de tener conciencia de nuestro propio pie. Vamos a hacer dos más. Una última. Genial. Y vamos a por el quinto y último ejercicio de no solo abdominales. Me vamos a colocar en posición de plancha. Subo a pirámide. Si puedo, que los talones vayan al suelo. Apoyo la cabeza debajo de los hombros, estirando ahí la posición. Y ahora, desde ahí, un brazo toca el pie contrario, vuelvo a plancha, el otro brazo toca el pie contrario, vuelvo a plancha para darme la vuelta. Me quedo con las piernas extendidas, cruzo y cruzo. Otra vez, media vuelta, pirámide y un pie, lo toco, toco el otro pie, media vuelta, cadera alta, roto y roto el tronco. Sin apoyar, cadera arriba, plancha, estiro, toco el pie, vuelvo a plancha, estiro, toco el otro pie, me doy la vuelta. Si puedes ver, cambiando el giro. Es decir, si una vez giras hacia la derecha, que la siguiente vez gires a la izquierda. O al menos, que no sea siempre la misma rotación, el mismo giro hacia el mismo sitio siempre. Porque al final, siempre hay un oblicuo más que otro, el que estaría trabajando. Y un brazo más que el otro, el que estaría fortaleciéndose. Plancha, pirámide, plancha, vuelvo a pirámide, giro. Y roto a un lado, roto al otro. Solo nos quedan cinco repeticiones. Y terminaríamos esta serie tan chula de ejercicios, tan potentes, que seguro que nunca has hecho. Y que espero que compartas con otra gente. Solo nos quedan cuatro, creo, o tres. Ahora dudo. Toco, pie contrario, pie contrario. Me doy la vuelta, giro, giro, cabela arriba. Toco el pie contrario, plancha, toco el pie contrario, plancha. Media vuelta, cruzamos el tronco, cruzamos la pierna, girando el tronco. Vamos a hacer dos más. Pirámide, toco el pie contrario, vuelvo a plancha. Toco el pie contrario, me doy la vuelta, la cadera se queda alta, roto, roto y solo una. Vamos arriba, pirámide, a tocar el pie contrario, volver a plancha para invertirlos. Rotamos, rotamos, rotamos. Ay, qué bonita me da que termine, qué bonita me da que termine. Son tan chulos todos. Practica conmigo, dale una segunda ronda. Si tienes aguante, que seguro que sí. Espero que te haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo muy grande. Gracias. Gracias. Gracias.